hola amigos buenos días como están como amanecieron bueno pues hoy estamos un día más gracias a dios estamos bien pues ya terminó la escuela y le falta otra vez pero como en 45 minutos creo si en 45 minutos le toca otra vez la escuela entonces pues aquí levantándonos y pues quiero enseñarles lo que voy a hacer quiero dar las gracias también a las personas que se están suscribiendo muchas gracias a mis compañeras también que me han ayudado gracias también y este pues yo les quiero enseñar lo que yo quiero hacer en este día un poquito este voy a bueno pues está un poquito contenta porque mi esposo viene ya a la casa viene solamente por un día porque él es trailero o un chofer algo así otro quiero también le llaman entonces él viene aquí a la casa por un día nada más porque él tiene que esté el trabajo no entonces se tiene que recoger una una carga aquí en florida donde nosotros vivimos y pues él viene y pues queda una noche aquí en la casa y pues se va y regresa como creo que en dos semanas más o una semana algo así porque se va de tres semanas a cuatro semanas entonces este él va allá entonces yo quiero cocinar algo rico porque pues él se la pasó comiendo cosas acá y o cosas que yo le he comprado también pero pues quiero cocinarle algo bueno entonces mi esposo es cubano entonces yo quiero cocinar algo bueno para él no voy a cocinar vaca vaca frita le llaman aquí entonces vaca frita con arroz y frijoles y platanito frito eso es lo que voy a hacer hoy para él el viernes a la noche entonces lo voy a poner a cocer y este y pues yo le voy a enseñar aquí en la casa se come comida mexicana comida cubana y comida donde sea porque pues me gusta mucho cocinar cualquier tipo de comida que aprendo pues me gusta cocinarlo y pues yo tengo aquí la carne que está allí ahorita la voy a poner a cocer y yo la pongo en un este en esta lo voy a enseñar pues yo la pongo aquí amigos en estos en estas cositas yo la pongo ahí entonces ya yo la pongo por voy a ponerla como por seis horas porque se va a cocer lento aquí entonces la voy a poner que se cocine lento y este y ya entonces ya cuando ya mi esposo venga pues ya va a estar lista la la comida y pues voy a hacer la carne esta tengo esta carne para hacerlo así como paca frita y tengo esta lengua también que quiero hacerla como tacos aunque amigos pues yo aquí tengo ya la carne ya está la carne aquí aquí tengo ya la el chile guajillo y el chile ancho este ya limpio de venado sin semillas y nada tiene unas cuantas pero no importa en la hoja de aguacate las cebollas es un poquito de comino que le echo también y pimienta yo no tengo de las que son bolitas tengo esta pero también es buena y tengo esta que es que caldo de pollo que me gusta porque le da muy sabor a la comida también tenemos la sal que está aquí también entonces le voy a echar sal todo eso lo voy a echar para revolver la carne y este y vamos a usar una taza no como dos tazas de agua vamos a llenarlo por acá no mucho porque está suelta mucho agua también aquí hay aproximadamente cuatro tazas de agua vamos a ver cuánto ocupamos voy a echarle la sal este es como color rojo pero también tiene un buen sabor me gusta ponerle aunque dice que es de pollo pero que le gusta a a cual a cualquier comida echarle un puñito de de comino un puñito de de pimienta también un puñito así no le pasa nada después lo voy a revolver corta les enseño aunque ya me es casi se me olvida hay que ponerle unos ajitos también yo lo voy a poner todos a hitos así enteras ya están limpias yo los los limpio ya le puse aquí la cebolla también le voy a poner esto esto es opcional a mí me gusta ponerle esto también como para que le dé el color pero ya al final tú decide si lo quieres o no poner verdad en total de esto fueron creo que todos tres 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 creo que seis o siete algo así como siete vamos a ponerle siete y esto lo voy a poner para que le dé un poquito de color más un color más más fuerte entonces lo ponemos aquí encima también y pues por último yo le voy a poner la hoja de aguacate pedacito de esto tengo que ponerle un frasco le voy a poner como como uno o dos voy a ponerle tres para que agarre entonces ya aquí ya esto ya sería todo ya sería todo verdad entonces le voy a poner el agua no le quiero poner mucho porque también esto suelta agua suelta su jugo entonces le voy a poner un poquito porque quiero que se cueza aquí ya y pues ya con esto creo que lo puse aproximadamente como dos tazas de agua entonces ya esto así como está esto ya está amigos ya yo les dejo así que se cocine lo voy a dejar aproximadamente seis horas aproximadamente seis horas lo voy a poner aquí en esta que esto la verdad que me ha servido bastante normalmente siempre tienes que ponerlo como una noche antes pero como mi esposo va a venir más tarde pues vamos a hacerlo no es ahora entonces vamos a abrirlo lo voy a poner aquí lo cierro y voy a encenderlo y voy a poner oh perdón tengo que poner primero esto slow entonces ahí me señala que por dos horas pero yo tengo que ponerlo vamos a ponerle seis horas entonces ya lo voy a dejar así para que se cocine y ahí dice que ya está cocinando pues ya después yo les enseño amigos cómo va a quedar la comida más adelante nosotros vamos a comer otra cosa también aquí en la casa porque no vamos a esperar seis horas para hacer nuestra comida esto ya va a ser para la tarde o si no puede quedar hasta para el día siguiente no importa si no queremos comer esto ahora pues lo podemos comer mañana también verdad así que pero yo les enseño ahora les enseño más tarde cómo lo voy a hacer la vaca frita y este y eso sería todo pues hola amigos bueno pues aquí ya me dio una manita de gato no tan bien pero pues pues les quería enseñar de que ya faltan 42 minutos solamente para que la carne ya esté entonces este les voy a dejar saber cuando ya esté listo entonces si esto lo pones a cocer por la noche o por la noche o por la mañana cuando te levantas en esta olla amigos te va a ser súper fácil es fácil de hacerlo lo dejas ahí se cocina solo y ya no entonces pero yo les voy a enseñar amigos cuando esto ya esté bueno pues esto fue lo que yo compré amigos fue de estas cositas de de frijoles de maíz de estas cosas todas esas cosas yo se las compro a mi esposo porque él las él es chofer entonces él tiene que llevar esto y él lleva comida también que yo le hago entonces compré esto más seca porque quiero hacer unos tamales pan chocolate este que le gustan a mi hijo y soda cilantro rábanos estas cositas también que me gustan tengo que lavarlas también todo eso se va a lavar en unos plásticos porque voy a poner estos pollos ahí esta cosa que mi esposo me pidió los aguacates pan y compré también este agua y la soda compré las sodas esto y el agua y y pues eso sería todo amigos lo que yo compré muchas cosas de aquí no no son mías son de mi esposo porque las lleva porque él se va al trabajar entonces eso es lo que él lo que él va a llevar para su viaje verdad entonces pues eso sería todo amigos y pues ya está el disculpen aquí la cosa pero ya está esto ya ya está listo casi falta un minuto entonces ya está listo entonces yo le voy a enseñar lo que lo que yo voy a hacer me falta hacer la salsita todavía tengo que picar rábanos y cebollitos y cilantro y yo les voy a enseñar cómo voy a hacer los taquitos de lengua pues amigos y amigas ya salió ya está bien bien hecho pues lo voy a abrir para que vean cómo está esto huele riquísimo miren estuvo 6 horas ouch me quemé estuvo 6 horas el el chile estuvo 6 horas el chile miren no se deshació ni nada entonces ya mi mano lo voy a lavar ahorita para que ustedes vean cómo cómo están déjenme lavar las manitas creo que voy a usar un tenedor mejor porque no quiero quemarme miren compré mis cositas estas porque las las quiero para hacer las salsitas y la cebolla y el cilantro no se deshació nada chicas miren miren cómo está esto esto lo voy a licuar también y miren no se ve no lo están viendo puse a coser lengua y y carne de res para que sepan tengo que quitarle el cuero también a la lengua la lengua yo la lavé súper bien porque hay que lavar bien la lengua tengo que meter la mano porque ouch está bien caliente pero miren qué suave está la carne y esta es carne de res miren esta es la carne de res miren ya hasta se cae miren entonces voy a licuar todos los las cosas y este y miren seis horas estuvo esto aquí y no se deshació ni nada digo que a mí me encanta esto yo siempre pongo a coser lo que es esto para hacer como barbacoa o hacer este lengua o pollo lo que sea siempre lo pongo aquí lo dejo cosiendo toda la noche ahora yo lo puse a coser aquí en en el día como las nueve y algo y ya otras son como las puede decir como las cinco son pero pero esto ya está listo hace como una hora porque yo me fui a hacer unas cuantas cosas y ya de las nueve para las estuvo seis horas entonces hagamos las cuentas que estuvo ahí mucho más antes de las doce creo nueve diez once doce una dos a las tres de la tarde estuvo así que imagínense y ya entonces amigos pues yo les voy a enseñar más la adelantito cómo está cómo va a quedar todo y pues miren ya ustedes saben que yo tengo esta esta mucha gente esta es una arrocera pero sirve para muchas cosas porque esta me la regaló mi mi suegra o ya me la regaló entonces yo estoy usando la uso mucho no la uso para hacer arroz porque el arroz me gusta hacerlo en la estufa pero este me gusta mucho porque es muy práctica y pues aquí puse los chilitos serranos y este y voy a poner unos chiles habaneros también que que mi mamá me los mandó y este y voy a a ponerlos ya están limpios ya solamente puse dos porque este porque es habanero y pica mucho también entonces este voy a a ponerme a picar la cebollita y el cilantro y unos rabanitos también que compré y voy a licuar el voy a licuar la cosita esto aquí también y pues ahorita les enseño como lo voy a hacer ok hermosas miren aquí está la la carne mitad es res y esta mitad es lengua la lengua yo tengo que quitarle la cáscara todavía o la piel esta lengua yo la lavé súper bien amiga porque ustedes saben la lengua miren como se quita como se quita miren hay que quitarlo esto súper bien y ay está muy caliente y el consomé ahí está el consomé todavía tengo que licuar esto y yo les voy a enseñar ahorita cómo ok amigas bueno pues ya está aquí todo limpio miren la lengua ya está limpia ya está súper bien cocinada todo esto también ya está bien cocinado entonces ya más adelantito díganme si si se les antojo porque aquí no se le van a tomar esto entonces no se hagas de aguacate entonces esta es la lengua miren que cocida está la lengua miren a mí me encanta la lengua esto es algo que a mí me encanta tengo que licuar esto todavía así que vamos a mí me encanta a mí me encanta que lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un dientito de ajo pequeño y voy a poner también la mitad de un aguacate. Y ponemos un poquito de sal al gusto. Bueno amigos pues yo estoy agregando aquí el cilantro y la cebolla. Yo utilizo este procesador creo que se llama para picar la cebolla y el cilantro. Solo ponemos y se licúa y se muere. Y ya dejamos el tiempo que nosotros queramos. Como, que tan fino queremos la cebolla. Y pues eso sería todo. Y ya dejamos. Pues como ustedes pudieron ver amigos, como yo hice la salsita. La cebollita y el limón. Y entonces me falta hacer las tortillas. Todo esto es para hacer unos tacos. Siempre hay que hacer muchas cosas. Y pues ya ustedes vieron como yo hice la lengua. Entonces yo la hice como estilo, como la hacen la barbacoa pero eso es de lengua. Miren lo más importante, los rabanitos. Que eso no pueden faltar también. Así que yo les sigo enseñando más después. Miren el consomé como salió. Hasta me dan ganas de hacer como unos, como los quesabirrias. Pero esto van a ser como quesabirrias de lengua. Miren que rico se ve. Esto que está aquí amigos, esto es la lengua. Miren como se ve de bonito la lengua. Que rico se ve. Voy a tratar de hacer unas como así lo quesabirrias. Pero van a ser de lengua. Ya les he hecho antes. A nosotros nos gusta mucho así también. Cada quien amigos prepara su lengua como quiera. Yo la preparo así y si ustedes la llegan a hacer. Van a quedar encantados porque está riquísimo. Yo les digo a ustedes riquísimo, riquísimo. Yo la preparo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno amigos, este sería el video de hoy. Y yo les voy a enseñar cómo se hace la vaca frita. Vamos a chequear el correo muy noche ya, pero tenemos que ir a chequearlo porque al final... A ver... Ya es súper tarde, pero bueno... No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!